Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Tremendo partidas lo tendremos y es que amigos la selección de México se enfrenta ante la selección de Argentina en las semifinales de fútbol de los Panamericanos de Santiago de Chile 2023. Amigos antes de comenzar con este video vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen que la selección mexicana vencerá a la selección de Brasil y obtendrá su pase a la gran final de peleará con todo por la medalla de oro. Miércoles, miércoles futbolero y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo y es que amigos la selección mexicana varonil de fútbol la sub 23 se enfrenta a la selección de Brasil en las semifinales de los Juegos Panamericanos de fútbol. Así es amigos, vaya partidazo se nos viene y bueno, el día de hoy amigo voy a darte los horarios y los canales en los cuales tú podrás disfrutar de este partidazo. Así que lo único que te pido es que vayas dejando tu like, también porque no suscríbete, ponte cómodo que esto apenas comienza. Así es amigos, la selección de México varonil fue la que más batalló para clasificar a las semifinales del torneo. Bueno, debido a que perdió en su primer encuentro 1-0 ante Chile y apenas empató contra República Dominicana, pero el partido pasado viene de vencer a la selección de Uruguay. Y bueno, los dirigidos por Ricardo Cadena ahora se miden ante la selección de Brasil en las semifinales y bueno, de ganar este partido amigos estarían avanzando hasta la gran final. Y es que amigos, tal es la importancia que si logran ganar este partido en la gran final que posiblemente se juegue ante el anfitrión, ante Chile, México, estaría consiguiendo una medalla de oro en estos Juegos Panamericanos. Y bueno, sin duda amigos, eso estaría de lujo para Ricardo Cadena y para los muchachos de la Sub-23. Personalmente amigos, creo que va a ser un partido bastante reñido, bastante parejo y sobre todo de mucha estrategia, por lo que si la selección de México quiere vencer a la selección de Brasil, tendrá que dejarlo todo en la cancha. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México Sub-23 de México y la selección de Brasil, la podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partido lo podrán ver por el canal de Panam Sports, también lo podrán ver por el canal de Marca Claro. Se va a jugar este miércoles y dará inicio a las 10 de la mañana, Tiempo de México, en bastante buen horario para que lo vayan apuntando y no se lo pierdan.